Saludos, queridos amigos ajedrecistas. Aquí me encuentro, camino a la Federación Rusa de Ajedrez, a enfrentarme a mi primer torneo en mi vida de ajedrez oficial. Así que ha sido un largo proceso, me tuve que inscribir incluso en la Federación Internacional de Ajedrez, lo cual me facilitaron la Federación Española de Ajedrez. Aquí les mando un saludo, muchas gracias, si algún día ven esto, por facilitarme. Y bueno, estoy preparado para que niños de 7 años me aplasten, y estaré contento si gano alguna partida, por supuesto. He estado practicando, digamos, un añito online, y bueno, me defiendo, pero muy lejos de lo que esta tradición rusa de ajedrez inculca a los niños desde muy temprana edad. Así que lo dicho, ¡vamos a ello! Los orígenes del ajedrez, aunque le precedieron juegos similares, se sitúan en la India alrededor del siglo VI. Comenzó como una enseñanza para grupos reducidos, transmitida de maestros a alumnos, y se cree que llegó a Europa de la mano de los persas y los árabes. A lo largo de mil años, las personas fueron desarrollando diversas modalidades, figuras y reglas. Las variantes no se unificarían hasta que en 1495 se publicara en Salamanca Repetición de amores y arte del ajedrez, que ya recogía tácticas actuales. El libro, escrito por el español Luis Ramírez de Lucena, es considerado el primer tratado de ajedrez moderno. Como dato curioso, fue entonces cuando el movimiento de la reina adquirió la versatilidad y potencia que hoy conocemos, y algunos estudiosos lo consideran como un guiño a Isabel la Católica. Considerado un juego de la alta sociedad, a mitad del siglo XIX el ajedrez fue impregnándose, poco a poco, en todos los estratos sociales. Entrado el siglo XX, adquirió un nivel de profesionalización como nunca antes había tenido, en el que la escuela soviética jugó un papel fundamental. No en vano, Rusia es el país que históricamente más grandes maestros de ajedrez ha aportado, con un total de 256, seguido muy de lejos por Estados Unidos, en segunda posición con 101. En pocas palabras, los rusos son los reyes y las reinas del ajedrez. Hoy en día, la pasión por el ajedrez de competición se les sigue inculcando desde muy pequeños, y como si fuera parte de un sueño, o de una dulce pesadilla, me he aventurado a enfrentarme con ellos en un torneo de ajedrez rápido. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, oficialmente he sido último en el torneo. Todo derrotas, incluso contra niños de 5, 6, 7, 8 años, han hecho conmigo lo que han querido, no han tenido piedad. De momento, estoy digiriendo mi derrota solo, sentado en un banco, pensando en mis errores. Así que desde aquí, desde mi soledad en el banco, digiriendo todas estas derrotas, me despido. Hasta la próxima. Y estaré contento si gano alguna partida, por supuesto. He estado practicando, digamos, un añito.